No me preocupa su opinión ni sus comentarios A mi no me asusta aunque el chamaco se sienta sicario Toma nota, apúntale pa' que veas que no es necesario Pa' la paliza que le daré, no copia ni un barro Yo, yo, dice, y es que ni yo me la creo Pero por mi familia la perreo Y todo el que critiquen corto yo le saco el dedo del medio Pa' donde quiera que busquen me muevo Yo no le pido a nadie me la rife desde cero Escucho los murmullos, con lo que hago yo fluyo No dejaré llevarme por mamadas de lo suyo Si no hay quien se la crea, que lo busca la vea Quisiera verlo enfrente y decirle que me la pela No me preocupo de nada y la tengo colocada El agua no está calmada, así que súbele mi iguana No me preocupo de nada y la tengo colocada El agua no está calmada, así que súbele mi iguana Ya sé cómo corre el agua, bien felones, no agachamos la mirada Por aquel miedo no existe, la vida no vale nada Le invito a dar un tour al barrio por la madrugada Tenemos la mejor hierba y a la policía comprada Están hablando, ya lo sé, tienen envidicente Si llegué fue pa' quedarme, así que no me provoque Loco dime qué es lo que, jugo prenda y rólate Tengo a mi barrio orgulloso, pues sabe lo que pase Salimos de la calle, por eso nada me asusta Dile que no me moleste, si andamos como me gusta Es mejor que no provoque, yo no sé pa' qué le busca Venimos de lo más bajo, bendita vida injusta Donde vengo suenan buscas y suenan matracas Y a mí que tienes miedo, no la truenas y la sacas Directo de Reynosa, Tamaulipas en el mapa del cuerpo Todo rayado y la tatema siempre arrapa No me preocupa su opinión ni sus comentarios A mí no me asusta aunque el chamaco se sienta sicario Toma nota, apúntale pa' que veas que no es necesario Pa' la paliza que le daré, no copia ni un barrio No me importa su opinión, morro no ande de paleta Sé que la calle está gacha, perro y también se respeta Le digo la neta, loco en lo mío no se meta Crecí en un barrio malandro con drogas y metralletas No se cruce en mi camino porque puede que me aloque No me comparo a nadie, puto no se me equivoque Los míos están al tiro firme con todo mi bloque El pantalón tumbado pero el volumen al tope Yo no me espanto, no soy un santo No me conocen pero hablan de mí No es para tanto, sé lo que canto Llegué de abajo para estar aquí Yo no me espanto, no soy un santo No me conocen pero hablan de mí No es para tanto, sé lo que canto Llegué de abajo para estar aquí Los que hablan no me preocupa, mi tiempo tengo ocupado Que soy esto, que soy lo otro, eso me tiene sin cuidado Soy la verga aunque le pese y ahí se va a quedar sentado Deleitándose del power que traigo súper dotado Solo andan criticándome, eso ya lo sé Quizá me importaría si me dieran de comer O le portara algo a mi vida que sea de bien Pero como yo sé que no le regalo esto pa' los gays Sé que le pica el culo porque no sabe hacer estas cosas Y más porque no puede llegar hasta mi nivel Ya se armó la conecta, guanatosa, está reinosa Aunque le cueste trabajo, ya menos sensei La cosa está más que clara de gala, venimos sin portar un tranje Que usándole la histeria provocara que nos rindan homenaje La manada con los lunes, papi, sin pagar peaje Le dimos toda la vuelta aumentando el porcentaje No me preocupa su opinión y sus comentarios A mí no me asusta aunque el chamaco se sienta sicario Toma nota, apúntale pa' que veas que no es necesario Pa' la paliza que le daré no copia ni un barrio